La buena noticia la encontramos en el Libro de los Salmos, capítulo 101, versículo 2, y dice Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Cuando leemos este pasaje se me viene a mi mente una frase. Invita a la sabiduría a entrar en ti. Cuando estudiamos las diferentes ramas de la enseñanza académica nos estamos proveyendo de conocimiento para nuestra mente que nos ayudará para nuestras labores en el futuro. Mi pregunta es, ¿será que solo hemos invitado al conocimiento a entrar y hemos dejado a la sabiduría fuera? Es en Cristo que somos perfeccionados a través de un encuentro que tenemos con Él cada día. Es allí donde nuestras debilidades son cambiadas por fortalezas y donde nuestros pensamientos son redireccionados y afirmados. Nuestra mente puede tener mucha información, mas si no actuamos sabiamente de nada servirá al conocimiento porque una vida desordenada no atrae ningún bien. La buena noticia para ti es que si hoy invitas a Dios a entrar en tus pensamientos, a controlar tus emociones divagantes, empezarás a actuar como una persona de integridad que reacciona ante los retos de esta tierra con sabiduría haciendo prosperar tu camino. Soy el pastor y salmista William Jiménez. Dios te bendiga.